No, no nos vamos a la bolsa. Tenemos un partido más. Independiente Quilmes, antes de que llegue Milito. Banderas contra la dirigencia. Por la falta de pago, Quilmes estuvo 13 días sin entrenarse y levantó la medida porque cobró el 70% de un mes. Situación crítica. Cuesta, capitán, por primera vez. Agradecer a Hernán. Ya me la había querido ceder en el partido local. Le dije que sigábamos como estábamos. Y bueno, hoy me la volvió a querer dar. Y bueno, la acepté. La verdad que eso significa lo bien que está el grupo. Así que bueno, muy feliz por eso. Y no solo por la capitanía, sino también por la convocatoria a la selección. A los tres minutos lo tiene de cabeza excelente Dulcich. ¿Te mato si te pregunto el último jugador de Independiente convocado a una Copa América? No, estuve viendo Calderón. Mirá, informado, ¿eh? ¿Viste? ¿Cuántos pasos? ¿17 años? 1999. Por eso, 17. Tremendo, ¿eh? Bastante. Todo un privilegiado vos. La verdad que sí, me pone muy contento y bueno, ojalá lo pueda disfrutar al máximo. Tres minutos después, Martín Benítez, pivotea bien Vera, Rigoni de zurda. Sí, señores. Hay gol de Independiente. Se pone 1 a 0 el equipo de Verón, el interino invicto. Gran maniobra de Vera. Rigoni pica perfectamente habilitado. Y así está el rojo en ventaja, pero hacía lo que quería Independiente. Quilmes marcaba muy mal. Se va mano a mano Fernández, cucharita, bien por Dulcich tapando. Y hay más. Benítez engancha, lo ve perfectamente a Rigoni, achica mal. El conjunto serve cero, la tira por arriba. Ibera se lo termina robando. 2 a 0 en 11 minutos. Superioridad muy notoria del equipo de Avellaneda. Quilmes mal tácticamente y también mal físicamente. La realidad es que estuvimos mucho tiempo sin entrenar. Y hoy en el fútbol estar dos días sin entrenar es muchísimo. Imagínate, 14 días con todo un equipo como Independiente, que tiene mucha jerarquía. Se vio, estaba en una velocidad mucho más alta que la nuestra. Y cuando quisieron, nos convirtieron los goles. La honestidad brutal de Ublesich y el brullo en la popular. Hay piñas. Se empezaron a dar, por suerte no pasó a mayores. 43 minutos, cuesta de cabeza. Sí señores, 3 a 0 en el primer tiempo el equipo de Avellaneda. Fue una jugada preparada. Bueno, me ayudaron, me coordinaron. Así que pude convertir. Había tenido una anteriormente que me sacó bien el arquero. Pero bueno, por suerte después tuve revancha y pude convertir. Y esta es la maniobra. Sale desde el fondo para quedar solito con la cortina. Meiner Botón dice la primera canción y hay más. Toda la calentura con la dirigencia cervecera y con Meiner por parte de la gente. Segunda parte, entra Drupi Gómez, un ex Quilmes. Y el rojo sigue haciendo lo que quiere. Pasa el Drupi de zurda. Dulcich retiene entre sus piernas. Y otra más en los pies de Drupi con muchas facilidades. Mano a mano, vuelve a tapar Dulcich. Volaban, tuvimos también errores tácticos. No fue un buen partido nuestro. Fue bastante malo. Lamentablemente la situación que estaban pasando ellos no es buena. Creo que sí se notó que no estaban bien de lo físico y sobre todo de lo psicológico. Independiente ganó 3 a 0, pero se vivió un momento emotivo en la noche de Quilmes porque Chapu Braña y Chirola Romero se van de la institución dos grandecidos. A los dos, gracias por todo. Y al Chapu, bueno, que vuelva pronto. Agradecerle todo lo que hizo por el club. Todo lo que nos dio, lo que luchó por esta camiseta en todos estos años. Y bueno, que va a estar siempre en el recuerdo de todos los hinchas de Quilmes. Son dos históricos del club, así que lo mejor para ellos. Para todos pasa el tiempo y la verdad que dieron demasiado, no creo. Pueden dar mucho más, pero el fútbol es así, viste. Y esta es de él. Mirá. Esta es de él. En la época, en la época, quedá hubo que luchar. Quedá Tebrania que se va la comisión, dice la gente de Quilmes. Ovasión para Chirola, lesionado. No pudo estar el Chapu por haber llegado a la quinta amarilla. Todos quieren tener la foto con los dos ídolos en su despedida del club. Más allá de un poco de la tristeza de irme y saber que no voy a volver como jugador al club. Más vale que te da tristeza, pero vengo ya toda la semana recibiendo esto. Fue toda la semana igual. Así que nada, contento, feliz. Es como haber cumplido un objetivo y me voy con la sensación del deber cumplido, que eso para una persona es lo más gratificante que hay. El deber cumplido, me voy con eso y me llevo lo mejor de esta institución, que me dio todo, salí de acá. Y bueno, nada, como digo, palabra de agradecimiento. Y bueno, hay que seguir y seguiremos cada uno su camino, pero seguramente nos vamos a reencontrar. ¿Vas a seguir jugando? Sí, sí, seguir jugando sigo, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Para mí muchísimo, demasiado. El cariño que me brindaron durante todo este tiempo. Bueno, me lo tomo con muchísima alegría porque no es fácil de poder lograrlo. Y bueno, me voy a mi casa conociendo un club en donde me encariñé muchísimo y me dio muchas cosas. Será un hasta luego, seguramente volveré técnico de T, así que ya me postulo. Recién decía el Chapu que va a volver, que él quiere volver y como técnico. Digo, si vos querés volver y tenés pensado, tenés buena competencia, no será fácil. Ah, bueno, Chapu siempre va a tener las puertas abiertas y nada, él tiene la camiseta pegada en el cuerpo, así que bien merecido lo tiene. Y por supuesto que a mí en algún momento me gustaría también volver porque siento un cariño muy grande por este club y por todo lo que me dio. Bueno, dos realidades bien distintas. La de Independiente, esperanzadora, porque la gente se ilusiona con el regreso de Gaby Milito, que en este caso va a dirigir a la Primera División y por supuesto por el lado de Quilmes toda la sensación de que la cosa está mal, porque no camina en el aspecto económico, porque hay atraso en los pagos, por supuesto, esto es de público conocimiento. Así estuvieron dando ventaja a los futbolistas a lo largo de todo este semestre. Dentro de todo igual hicieron un campeonato dignísimo, pero encima se van sus dos nombres más importantes, como son Braña y Romero, preocupante pensando en el futuro del conjunto cervecero. Un gran abrazo a los dos. Tuvieron algunos partidos que la rompieron, por ejemplo, el partido frente a San Lorenzo. A San Lorenzo. San Lorenzo es uno de los mejores equipos del torneo y Quilmes le ganó 3 a 0 y ellos dos fueron figuras en un pase-gol cada uno en ese partido. Así que un gran abrazo a los dos. Por el otro lado queda independiente esto de Verón. Yo entiendo, juega sin presión independiente, pero hay tantos equipos que juegan sin presión y no les va bien. Y Verón efectivamente hizo un cambio así táctico. Puso cinco hombres de ataque, todos muy rápidos del medio hacia arriba. Y evidentemente eso, por lo menos en estos dos partidos, le hizo muy bien.